Hola, vamos a presentar el tema agrupaciones de antenas. Una agrupación de antenas es un conjunto de antenas, todas iguales, distribuidas de forma lineal, en un plano, sobre una superficie cilíndrica, esférica, que tiene muchísimas aplicaciones, como vamos a ver, en diferentes ámbitos, como radiodifusión, radar, televisión, etc. Veamos algunos ejemplos de agrupaciones lineales. Esta es, por ejemplo, una torre de comunicaciones que se utiliza para transmisión de frecuencia modulada y vemos dos ejemplos, este ejemplo de aquí, varias antenas situadas a lo largo del mástil y este ejemplo de aquí también, varias antenas situadas a lo largo del mástil, a lo largo de una línea, esta sería una agrupación lineal. Otro ejemplo, este sería para aplicaciones de televisión, de radiodifusión y televisión. Tenemos también la torre de soporte, como podemos ver, y aquí tenemos en este tramo varios paneles de transmisión de televisión, que también cada uno de ellos contiene en su interior un conjunto de antenas, todas iguales, situadas a lo largo de una línea. Este sería lo mismo, pero tenemos varias agrupaciones lineales distribuidas alrededor de la torre, también para difusión de televisión en la banda de UHF. Vemos otros ejemplos, estas son fotografías de la torre de comunicaciones de Barcelona, situada en la montaña del Tibidabo. Vemos una vista general de la torre. En esta zona, en la fotografía central, vemos una agrupación de antenas situadas sobre un cilindro. Estas antenas se utilizan para la difusión de varias emisoras de frecuencia modulada. Y aquí, en la parte superior de la torre, vemos también un ejemplo de antenas distribuidas sobre un cilindro, sobre el soporte de la torre, que se utilizan para la transmisión de los sistemas de televisión. Otros ejemplos de antenas, en este caso es una agrupación de antenas tipo Yagi, plana, que además permite las comunicaciones con satélites utilizando un sistema de posicionado que permite el giro en dos ejes. Otros ejemplos de antenas serían estas agrupaciones de ranuras en guía de onda, que se utilizan para sistemas de teledetección embarcados en aviones o en satélites. Esta antena, por ejemplo, estaría instalada en el transbordador espacial y este es un experimento que se realizó para hacer mapas de la Tierra a frecuencias de microondas utilizando un transmisor situado en la antena y el receptor en la misma antena, utilizando lo que se conocen como técnicas de radar de apertura sintética. Otros ejemplos, estas son agrupaciones planas, un poco irregulares, de bocinas que se utilizan en comunicaciones por satélite. Estas en concreto son antenas que se utilizan en los satélites de la serie Intelsat para conseguir cobertura en los continentes adaptadas a la forma del país o de la región. Otros ejemplos de antenas, aquí vemos un detalle de las agrupaciones de bocinas que se utilizan en comunicaciones espaciales donde vemos diferentes guías de alimentación para conseguir diferentes diagramas simultáneamente. Las agrupaciones de antenas se pueden utilizar también en aplicaciones profesionales, por ejemplo en radar. Este sería un módulo, un transmisor receptor que genera varios races simultáneamente en banda KU y que funciona como un array o una agrupación plana. Otro ejemplo, esta sería una antena plana también para aplicaciones de radar, esta vez en banda X a frecuencias más bajas con lo cual las antenas tienen una dimensión un poco mayor. Vemos la distribución a lo largo de líneas de diferentes antenas todas iguales. Las antenas también se pueden utilizar en aplicaciones de radioastronomía. Este es un ejemplo de un sistema de múltiples reflectores alineados a lo largo de varios ejes que se utiliza para aplicaciones de detección de señales desde galaxias remotas. En concreto, esta está situada en Estados Unidos, en Nuevo México y ha aparecido en algunas películas de cine y la aplicación es básicamente radioastronomía. Otros ejemplos de antenas lineales, esta es un tipo de antena denominada microstrip y podemos observar diferentes radiadores situados a lo largo de una línea de transmisión con un sistema de alimentación serie en la propia línea de transmisión que une las diferentes antenas. Otro ejemplo de aplicación microstrip, en este caso también podemos observar la línea de distribución, un único punto de entrada, una red de distribución en árbol que pasa de uno a dos, de dos a cuatro y de cuatro a ocho puntos y tenemos en realidad pues una agrupación plana de dos por cuatro antenas alimentadas todas con la misma amplitud a partir de la red de distribución central. Otras aplicaciones de radar, esta sería una agrupación plana de ranuras alimentada a través de una guía de onda. Bien, ya para finalizar, otro ejemplo en aplicaciones en sistemas de comunicaciones con un array distribuido sobre un cilindro, en este caso sería una agrupación de dos antenas en vertical por la agrupación circular de este conjunto de antenas situadas en círculo alrededor de esta estructura. Bien, concluyendo esta breve introducción, una agrupación es un conjunto de antenas todas iguales que están alimentadas con diferentes amplitudes y fases y distribuidas a lo largo de una línea, a lo largo de un plano, de un cilindro o de superficies más complejas como pueda ser un cono o una esfera. Y esto es todo, muchas gracias.